América está listo para medirse ante Atlas en la última jornada del torneo de apertura. Con el boleto a la liguilla asegurado un par de jornadas atrás, los dirigidos por Antonio Mohamed se enfocan en cerrar el campeonato como líderes de la competencia, a sabiendas de que la exigencia para los de Cuapa no es más que el campeonato. Cabe resaltar que para este encuentro del sábado el turco no contará con Miguel Ayun y Rubén Zambuesa al no estar 100% físicamente y con Polo Aguilar por acumulación de tarjetas. El partido de Toluca me deja muy tranquilo los 15 días que trabajamos aquí y tenemos una posibilidad importante que depende de nosotros, ¿no? de poder conseguir la gloria. Así que nos preparamos para eso todo el año y ahora somos un serio aspirante al título, ¿no? Veo muy bien al equipo, esto te lo voy a poder decir a medida que transcurran los partidos de la liguilla, ¿no? Todos sabemos que la liguilla es un torneo diferente, pero al equipo lo veo muy bien, lo veo muy bien, lo veo con muchas ganas y el nivel físico es muy bueno y el nivel emocional también. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.